En el corazón de Nicaragua se encuentra la isla de Ometepe, a la que solo es posible llegar luego de más de una hora de ferry o bote. Allí se encuentra la casa materna de Altagracia, que tiene capacidad para albergar a 12 mujeres. Yo con mi primer embarazo no estuve aquí porque no estaba tan materna. Allá ahora sí, con este, lo gracias a Dios porque me han atendido muy bien. La casa se suma a las 80 residencias que existen en las zonas más pobres del país y forma parte del proyecto de servicios de salud para el cuidado de la familia y de la comunidad del Banco Mundial. Bueno, de uno a un lugar que vive uno es muy retirado, pues por cualquier cosa, es pues yo decidí venirme para acá. Las casas maternas han atendido un promedio anual de 17.000 embarazadas en los últimos años y esperan contribuir con el objetivo de reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna para el año 2015. Nos dicen que cómo se debe tratar uno al bebé, cómo a los riesgos del embarazo. Nos vienen también a revisarnos dos veces al día, todos los días, y todo bien ordenado, todo bien bonito. En poquísimos días, ellas también tendrán a sus bebés en el hospital cercano a la casa, donde nacerán rodeados del cuidado y el amor que necesitan. Gracias. Gracias.